En la red Yo quisiera empezar con este El Gompanchus A ver si este sí lo entendí Ay, ay, ay OhCH No lo hagas, no lo hagas No hay nada No hay nada Ya no hay nada ¿Cuánto tiempo? 33 minutos con 8 segundos Yigazo Vientos 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 Ahora sí, se ganó Es que era más pegadito a la pared Jajaja Era más pegadito a la pared, por eso no lo logré Porre Porre